¡Oh! ¡Buenos días! ¡Amaneció ya! ¡Oye, feliz día! ¡Está soleado, el tanque ha seado y nosotros a tres limpiaron el tanque! ¡El tanque está limpio! ¿Pero cómo? El jefe debió instalarlo anoche cuando dormíamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dice, bitch? ¿El Apomure no va a entrar? ¡No te oigo, bitch! El Apomure 2013 es un filtro purificador de agua, multiusos, autolimpiable, libre de mantenimiento, que garantiza extender la vida de sus peces. El Apomure está programado para escanear el ambiente de su tanque cada cinco minutos. ¿Escanear? ¿Qué significa? Temperatura 28 grados, pH normal. ¡Lindo! ¡Daudio, Apomure! ¡Adiós al plan de escape! ¡Se arruinó! ¡Oigan, ¿y entonces qué va? ¡Júntate, niño! ¡Falsa, la arma! ¡Mis nervios ya no soportan esto! ¿Qué vamos a hacer cuando esa niña llegue? ¡Estoy pensando, estoy pensando! ¡Bill! ¡Ayúdame! 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 ¡A ver! ¡Ven acá! ¡Hacia abajo, Bill! ¡Hacia abajo! ¿Qué pasa? ¡Bill! ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Nemo! ¡Nemo! ¡No, no, no! ¡Ruera! 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 ¡Ruera ha sido una fea caída! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cálmate! ¡Nemo! ¡No vas a quedar panza arriba! ¡Lo prometo! ¡Tú vas a estar bien!